Sí, bueno, esta tarde fuimos convocados por Florencia, la coordinadora de la colonia de vacaciones Pura Movida, para brindar, ya sé, bueno, una charla de RCP básico, tanto para ellos, los profes, como para los chicos también. Está bueno que de chiquita lo vayan aprendiendo, lo vayan escuchando al tema. Y después, sí, durante el año nos ven bastante seguido por el tema de las escuelas, que también nos van convocando, distintos deportes también. Está bueno que de a poquito, en todos lados, vaya sonando el tema del RCP, que es algo muy importante hoy en día. Exacto. Buencelado, ¿cómo tiene que hacer la institución, el club, el que quiera contar con el servicio de RCP, o esta asistencia de ustedes de bomberos? ¿Cómo estás? Buenas tardes, comando Juan. Esta charla la damos, como dijo Santi, durante todo el año, a las instituciones, a la escuela. Tienen que acercarse al cuartel, tienen que hacer una nota a nombre del comandante, de Flavio Barrios, pidiendo la charla. Y bueno, después lo vamos coordinando con Santi ahí, los horarios, y bueno, dependiendo de la directora o lo que sea, vamos coordinando y buscamos una fecha para que se pueda realizar. Exacto. ¿Con los más chiquitos es más difícil, como fue hoy, o es como que ustedes notan que les queda más la información y son ellos quienes trasladan después justamente lo aprendido? En cuanto a lo que es la maniobra, sí, para ellos es complicado, porque por ahí es una maniobra donde se necesita fuerza, un ritmo que llevar, y es complicado. Y por ahí la atención de los nenes no dura el tiempo que lo del adulto, dura menos tiempo. Es como un juego, ¿no? Exactamente, por ahí se desconcentra, pero bueno, siempre tratamos de buscarle la vuelta, de llevarlos por algún lado para engancharlos, y por ahí no nos enfocamos en la charla o en el RCP en sí, pero ya ir viendo ciertas cositas que los pueden ir ayudando el día de mañana. Está bueno eso, ¿no? Que todas las instituciones, que todos sepan, sepamos realizar estas maniobras, ¿no? Sí, es muy importante. El tema de la RCP es la causa, o sea, el paro cardiorrespiratorio es la causa de muerte más común en todo el mundo, y siendo algo tan sencillo que solamente con las manos podemos salvar una vida, es algo importante que tratemos toda la comunidad de aprenderlo. Aunque sea una maniobra básica, pero ya hacemos algo que es muy importante. ¿Lo que se enseña qué es? ¿Es toda la técnica? Y por ahí, dependiendo de las edades, le enseñamos toda la técnica, toda la maniobra, o por ahí, ya lo digo, los más chiquitos por ahí hacemos un poco más de juego y cosas más básicas, y sí. Y ya con los adultos, o los nenes más grandes de la escuela, ya les enseñamos la maniobra completa. Ojalá nunca nos toque, ¿no? O les toque a quienes aprenden a realizar la maniobra, ¿no? Pero está bueno estar preparados. No, siempre les decimos lo mismo, ojalá que nunca les toque hacer, pero bueno, si algún día les toca, puedan resolver, haciendo con el tema de la maniobra, o por lo menos resolver un poco la situación de ese momento. Es algo tan sencillo, ¿no? Tan simple, digo, al observarlo. ¿La práctica es simple? ¿Digamos, se puede aprender de manera rápida? Es como todo, a medida que vos lo vas practicando, le agarrás la cancha enseguida. El tema que, como es algo no es muy común, y que se practique a diario, uno se va olvidando. Nosotros, porque lo practicamos todos los días, casi lo tenemos incorporado mentalmente, pero bueno, por ahí, que no lo ve todos los días, es como cualquier deporte. ¿Se va olvidando o cuesta aprenderlo? ¿Qué es lo básico? ¿Qué es eso que no debe olvidar, justamente, quién va a hacer la práctica? Lo que no se debe olvidar es constatar que la persona no responde, no respira, y alguna persona que no te responde, no te respira, automáticamente se debe iniciar el RCP. Lo importante del RCP es mantener el ritmo constante entre 100 a 120 compresiones por minuto, tratar de que sea ininterrumpido, en caso de que me estoy cansando, le pido ayuda a alguien, tratar de parar lo menos posible la maniobra. Tener en cuenta de llamar lo más rápido al número de emergencia, ya sea al 100, a bomberos, a SAME, porque obviamente si yo no llamo al servicio de emergencia, el servicio no va a bajar hasta el lugar. Y lo importante, bueno, que siempre recalcamos, es tratar de direccionar la llamada a quien corresponde, si necesito una ambulancia, llamar directamente a la ambulancia, necesito a bomberos, llamar a bomberos. Es algo que es muy importante, el tiempo, el tiempo es oro en una parada cardorrespiratoria, así que tratar de achicar esta cadena de pérdida de tiempo, digamos. Y bueno, lo importante más que nada es no parar la RCP hasta que no llegue a la ambulancia y el personal me va a saber indicar cómo continuar. El tiempo de la persona, cuanto antes se agarre la persona, se empieza a trabajar con el RCP, va a tener muchísimas posibilidades de sobrevida. Porque a mayor tiempo sin atención, las posibilidades de sobrevida ya van decayendo minutos. Ya pasados los 10 minutos, ya por ahí los daños a nivel neuronal son severos, así que por eso es importante la rapidez en el accionar y en el empezar ese RCP y no cortarlo. Sí, si no sé, pedir ayuda, siempre hay alguien que te puede brindar una ayuda y si no, comunicarse a los números de emergencia y hasta te pueden ir orientando y guiando en qué realizar.